Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Se abrió convocatoria en el Departamento de Arauca para presentar proyectos ante el Sistema de Obras por Impuesto. 250 mil millones hay para ejecutar. La Administración Departamental se reunió con la Occidental de Colombia, OTSI, Ecopetrol y la empresa petrolera Pares, con el fin de abrir la convocatoria para presentar los proyectos ante el Sistema de Obras por Impuesto. Los siete municipios del Departamento de Arauca son SOMAD. Efectivamente es una mesa de trabajo que tuvimos el día de ayer con la participación de representantes de Ecopetrol Occidental de Colombia y la empresa PAREX. Esto con el fin de que los proyectos de los municipios presentaran los principales proyectos que ellos han priorizado en el marco del mecanismo de Obras por Impuesto, teniendo en cuenta que todos los siete municipios del Departamento de Arauca son municipios SOMAP, que son precisamente los únicos municipios que pueden acceder a Obras por Impuesto, tienen que tener la categoría de SOMAD. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que los siete son SOMAD, pero hemos visto como quedados un poco en la gestión, en el trabajo de estos proyectos y en la primera convocatoria ninguno de los municipios del Departamento accedió a la bolsa de los 250 mil millones de pesos. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, esta es la segunda convocatoria para el Departamento de Arauca. Viene la segunda convocatoria, ya la van a abrir a partir del 15 de junio. Esperamos con este ejercicio que estamos haciendo que los alcaldes con sus equipos de trabajo vendan estos proyectos a nuestros grandes contribuyentes, Ecopetrol, Occidental y PAREX, y miremos con ellos cuáles proyectos son de interés de estos contribuyentes a ser financiados a través del mecanismo de Obras por Impuesto. Ayer fue un ejercicio muy productivo, cada municipio presentó sus tres, cuatro iniciativas, el Departamento también presentó sus iniciativas y pues finalmente se concluye con que hay interés de Ecopetrol, Occidental y PAREX, PAREX para el caso de TAMI, Occidental y Ecopetrol para el caso de los demás municipios, en financiarle por lo menos un proyecto a cada uno de los siete municipios del Departamento de Arauca. Al gobierno departamental se le asignaron 27 mil millones de pesos para la vía Panamá de Arauca. Nosotros concurrimos en la primera convocatoria y afortunadamente pues nos asignaron 27 mil millones de pesos en la primera convocatoria para la vía Panamá-Arauca, que es una obra que pues próximamente estará ya iniciando su proceso precontractual por parte de Ecopetrol. Ahora, para la segunda convocatoria, ayer les pusimos una gran necesidad que tiene el Departamento de Arauca y el mejoramiento de la vía secundaria La Antioqueña-Zaravena, una vía que todos conocemos el estado actual en que está y que ayer hubo interés por parte de Occidental y de Ecopetrol en financiarnos el primer tramo, la yuca La Antioqueña y la construcción del puente Banadías 2. Entonces creo que tenemos, digamos que buenas expectativas con respecto a que estos proyectos puedan entrar en la segunda convocatoria que se cierra. Ya proyectos deben estar aprobados y listos para que los contribuyentes los tomen el 15 de diciembre de este año. La funcionaria entregó un balance sobre los proyectos de los diferentes municipios que presentaron. Por parte del municipio de Arauquita hay un proyecto supremamente importante que pues llamó la atención de los contribuyentes y les pareció pues importante hacer la contribución y es la construcción de la sede del SENA en Arauquita. Arauquita que pues ha sido uno de los municipios más afectados por el conflicto y que se espera pues haya esa oferta educativa para la gente, incluso para los reinsertados y para toda la gente que ha tomado ese camino de la paz. Arauquita pagó los estudios y diseñó una inversión de 400 millones de pesos que hizo el alcalde y ahora estamos buscando la financiación de la infraestructura del SENA por valor de 20 mil millones de pesos. Esa fue una iniciativa muy importante. Por parte del municipio de Saravena se presentó un proyecto también que le gustó mucho a Copetróleo y a Oxy y es la interconexión del acueducto de Saravena con el acueducto de Puerto Nariño. Esto teniendo en cuenta que nosotros como departamento estamos ejecutando ahorita en este momento 10 mil millones de pesos en sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales pero Puerto Nariño nunca en estos 40 años ha recibido agua potable. Ese proyecto está por 7 mil millones de pesos y fue un proyecto que gustó así como la pavimentación o el mejoramiento de la vía desde Puerto Lleras hasta Puerto Contreras fue un proyecto que también gustó por parte del municipio de Saravena. TAME presentó proyectos de mejoramiento de las vías terciarias que bueno tuvo algunas observaciones y digamos que ellos traen como su proyecto bandera la financiación de un proyecto de energía alternativa a través de sistemas fotovoltaicos que pues les gustó a los contribuyentes y esperamos pues ojalá salgan priorizados estos proyectos. Lo que se ha podido observar en la presentación de los proyectos es que algunas administraciones no le dan la importancia a estos recursos que se asignan por obras por impuestos. TAME presentó en la presentación de las vías terciarias